¡Qué lejos de todos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top Placer en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera y en esta ocasión les traigo a los extremos, tanto izquierdo por derecha, que les servirán muchísimo en los modos carrera, son los extremos del futuro sobre todo en el FIFA porque extremos, la posición de extremo está, yo creo que es la posición donde más jugadores muy muy interesantes en todo el mundo de verdad abundan, abundan por todo el mundo y ahora les voy a hablar de 10 que yo les voy a recomendar quiero decir que son 10 jugadores que yo les recomiendo, no falta ningún jugador, es mi lista de 10 jugadores y en los comentarios los invito a que digan si les sirvieron estos jugadores y que ustedes recomienden también sus extremos que dice, él no mencionó a este jugador pero yo les recomiendo a este jugador por tal, tal y tal recordemos que en el modo carrera depende en qué dificultad juegues y también en qué posición utilices, cuántos goles y cómo le vaya a tu jugador tanto en moral como en forma para que progrese como está más o menos presupuestado sabemos que los globales que están en el potencial varía muchísimo y depende de eso así que como de 6 de cada 10 veces yo creo que los que salen en las páginas como Sofi, Fafut, G de esas páginas les va a pasar que si se cumpla normalmente los va a superar o tal vez no vaya a progresar nada sin más preámbulos y sin más introducciones vamos al puesto número 10 para hablar de Gonzalo Huedes que no tengo idea que así se pronuncie, él es de Portugal, él es del Benfica, 1 metro 79, puntos fuertes velocidad, agilidad, aceleración, balance, control de balón y regate, puntos fuertes muy muy importantes para los extremos yo también añadiría sobre todo que tengan pues visión de pase, que tengan pase largo, que tengan pase corto o sea que sean también pasadores y que sepan dar buenos centros pero también necesitamos que sean veloces, que sean ágiles para poder recortar a la portería y poder pegar desde fuera o meterse hasta la cocina y poder meter gol y Gonzalo Huedes sabe hacer muy bien todo eso, valora próximo de 525 mil euros y un sueldo de 4 mil euros semanales mostrando gran potencial, este jugador ha tenido ya algunos minutos con el Benfica, por eso está en el FIFA y lo ha hecho muy muy bien, sabemos que el Benfica, el Porto, casi toda la liga portuguesa son expertos en crear jugadores promesa, Gonzalo Huedes está en el puesto número 10 de fichajes top en el puesto número 9 brincamos el charco y nos venimos hasta México para hablar de Irving Lozano en el puesto número 9, 18 años de edad, medio izquierdo, puntos fuertes, velocidad, aceleración, agilidad, energía, salto y regate la energía también es un punto fuerte muy muy importante porque no queremos que un jugador que corra muchísimo se canse en medio partido no, un metro 77 de estatura es mexicano, un valor aproximado de 9 millones de euros y un sueldo de 6 mil euros semanales 9 millones de euros y 6 mil euros semanales suena muy bien para un jugador mexicano con un global de 72 cuyo contrato vencerá en dos meses pero por no tener más de 23 años no puedes aproximarte a él para ficharlo cuando vaya a terminar su contrato pero cuando tienen un año de contrato es posible que los puedas conseguir por mucho menos de lo que vale por ejemplo si aquí el valor aproximado es de 9 millones yo ofrecería primero 2 millones 500 mil a ver si con eso funciona y sacas una ganga de Irving Lozano que te va a funcionar de maravilla en el puesto número 9 en el puesto número 8 nos regresamos a Europa para hablar de Florant Tubon de bueno así se pronuncia según yo Florant Tubon tiene un metro 79 de estatura, es izquierdo, siempre es muy bueno tener un futbolista izquierdo él es del Olympique de Marcelo Bielsa, el Olympique de Marsella un valor de 15 millones 500 mil euros ya un poco más caro y un sueldo de 60 mil euros semanales también está mostrando gran potencial, tiene 21 años y sus puntos fuertes son la aceleración, agilidad, velocidad, reacciones, regate y pases cortos casi que sí los puntos fuertes perfectos para un extremo que también puede jugar como medio centro ofensivo pero Florant Tubon yo lo recomiendo más como un extremo juega muy bien este cuate, de verdad en el Olympique de Marsella hay muchos jugadores muy muy interesantes, muy jóvenes y Florant Tubon es uno de los que Francia está pegando muchísimo y muchos no le pierden el ojo nos vamos al puesto número 7 y nos vamos a la Eredivisie nos vamos a la liga holandesa para hablar de Bertrand Traoré de la liga de los Traoré Chetos 18 años de edad, él es de si no me equivoco de Burkina y Faso 1 metro 80 de estatura, puntos fuertes, aceleración, velocidad, agilidad, control de balón muy importante regate y poder de tiro gracias al cielo un valor de 16 millones 500 mil euros y un sueldo de 15 mil euros semanales este jugador pertenece en la realidad al Chelsea su carta es del Chelsea, está préstamo en el Vitesse y es curioso porque el Vitesse es como una especie de cantera para el Chelsea y no tanto cantera, es compro jugadores jóvenes y los mando al Vitesse sucedidos muchos de que están en el Vitesse fueron o son del Chelsea o van a ser del Chelsea en algún momento, esperemos está mostrando gran potencial este jugador, es uno de los pocos jugadores que han salido de este país y la verdad que está mostrando cosas muy interesantes en el Vitesse cuando el Chelsea lo fichó se habló muchísimo de Bertrand Traoré y definitivamente en el FIFA es una bestia y se los recomiendo muchísimo como a los otros 9 jugadores en esta lista en el puesto número 6 nos vamos a encontrar un cuate que es un poco más famoso recuerden que en mis fichajes top intento no hablar de los jugadores más famosos él es Rafa, él es extremo por izquierda este es un poco más chaparrito, 1 metro 70 de estatura es portugués del Sporting Braga hablemos de sus puntos fuertes, velocidad, aceleración, balance, agilidad, regate y reacciones una promesa emocionante con un valor de 26 millones de euros o sea un poco más carito y un sueldo de 45 mil euros semanales Rafa de verdad está siendo visoreado por muchísimos equipos grandes está jugando muy bien en la realidad en el Sporting Braga está rodeado de jugadores muy interesantes en una liga donde progresan mucho los jugadores jóvenes y en el FIFA de verdad no se van a decepcionar con ninguno de estos jugadores la lista bien podría estar mezclada y obviamente me van a faltar muchos jugadores que me van a recomendar y saben que yo intento evitar a los jugadores que todos nos vamos en su momento sacaría Bacali como todos lo intentaban fichar o Bruma del Galatasaray en este pues ni se diga de Memphis Depay o esa clase de jugadores que ya sabemos que son unos cracks son unos monstruos en el FIFA y fichajes top su motivo, su razón de ser es mostrarles otros jugadores alternativas y Rafa es una alternativa sensacional recomendadísimo nos vamos al puesto número 5 para hablar de un jugador que aparece en la serie del Nottingham Forest él es Derlis González de Paraguay perteneciente al Basilea de Suiza 1 metro 72 de estatura puntos fuertes, velocidad, agilidad, aceleración balance, regate y control de balón un valor de 1.300.000 euros y un sueldo de 15.000 euros semanales wow baratísimo para lo que nos ofrece Derlis González con un global de 71 el problema es que si se van a tener que esperar hasta enero para intentar fichar a Derlis González y posiblemente eso puede hacer que les salga un poco más caro pero de verdad Derlis González es un jugadorazo desde que ya mostraba cosas muy interesantes en el Benfica lo fichó el Basilea que también es un equipo que es experto en desarrollar jugadores y pues explotarlos al máximo Derlis González en la Champions League ha brillado bueno ya eliminaron al Basilea pero ese gol que anotó al Porto donde casi casi sacrificó el físico fue simplemente sensacional lo que puede hacer este muchacho por la banda de la derecha también te puede jugar de media punta Derlis González tiene que estar en tu preselección para considerarlo en la banda de la derecha definitivamente nos vamos al puesto número 4 para hablar de un jugador que este creo que es el más viejo que está en la lista pero no muchos hablan de él él es Luciano Narsing del PSV Eindhoven muchos hablan de Memphis Depay pocos hablan de Luciano Narsing hablemos de Luciano Narsing 23 años de edad un global de 75 y un valor aproximado de 5 millones de euros y un sueldo de 40 mil euros semanales puntos fuertes aceleración, velocidad, agilidad, balance, regate y pases cortos muy bien pases cortos Luciano Narsing en la realidad está jugando sensacional es un jugador rapidísimo de verdad es una bala por la banda de la derecha de verdad tiene cualidades muy muy interesantes puede recortar al área puede pegarle de fuera puede meterse a la cocina como ya mencionaba que es muy importante en un extremo sabe mandar centros sabe distribuir el balón sabe tocar y moverse Luciano Narsing de verdad es un jugadorazo y en el FIFA es creo que un mejor que en la realidad de verdad tienen que fichar a Luciano Narsing es muy barato es muy bueno puede ser titular en casi cualquier equipo recomendadísimo sin lugar a dudas nos vamos al puesto número 3 leales youtuberos para hablar de un jugador que en la realidad a mí me... todos estos jugadores en la realidad me fascinan voy a ser honesto y casi siempre los que hablan de fichajes top me fascinan rara vez a lo de un jugador que no los conozco en la realidad él es Baldo Baldo Valde Diago Keita él es español es de Lazio un metro ochenta y uno de estatura puntos fuertes velocidad de aceleración regate control de balón agilidad y poder de tiro el valor ya pues un poco más alto pero 24 millones de euros y un sueldo de 60 mil euros semanales para una promesa emocionante como Valde Diago Keita que en la Lazio ha jugado muy bien normalmente ve minutos desde la banca porque hay otros jugadores que en el Lazio están jugando de maravilla no se diga Antonio Candreva uno de mis favoritos que es pues un extremo que podrían checar es un poco más grande pero Antonio Candreva es un jugadorazo definitivamente en la realidad en el FIFA Valde Diago Keita es muy joven tiene mucho mucho futuro y juega muy bien en la Lazio vamos a hablar un poco más de la Lazio al final de este video casi al final así que nos brincamos al puesto número 2 para hablar del siguiente pero Valde Diago Keita recomendadísimo como los demás los 9 otros jugadores en esta lista ahora vamos a hablar de uno de mis jugadores favoritos desde hace ya varios FIFA y es Iker Muniain otro español 21 años de edad extremo izquierdo 1 metro 69 de estatura puntos fuertes balance, aceleración, agilidad, velocidad reacciones y regate también las reacciones y regate importantísimos para los extremos un valor aproximado de 23 millones de euros y un sueldo un salario de 80 mil euros semanales Iker Muniain del Athletic de Bilbao es simplemente maravilloso lo que hace con el balón este cuate yo en la realidad a mí personalmente me gustaría verlo en el Manchester City creo que el Manchester City tiene que renovar su plantel sobre todo en lo que son los extremos porque David Silva y Jesús Navas no se han hecho más jóvenes desde que los ficharon ni se diga Samir Narri que los tres suenan en que podrían salir de llegar un nuevo técnico pero ya nos estamos metiendo a otro tema Iker Muniain a mí me encantaría verlo en el Manchester City por su capacidad de desborde que tiene por ese cambio de ritmo sensacional que tiene Iker Muniain muy pocos hablan de él pero a mí me fascina este jugador de verdad es un jugador espero sea el Manchester City o no sé de verdad Iker Muniain lo quiero en un equipo mucho más grande para ver qué más nos puede regalar qué tanto puede progresar este muchacho es el puesto número 2 de fichaje estado por eso para su modos carrera y nos vamos al puesto número 1 para hablar de un jugadorazo de un simplemente jugadorazo posiblemente mi extremo favorito en este FIFA hasta ahora nos vamos a Italia para hablar de Felipe Anderson de la Lazio un metro setenta y ocho otro jugador de la Lazio un valor de cuarenta millones quinientos mil euros y un sueldo un salario de sesenta mil euros semanales otra promesa emocionante con sus puntos fuertes aceleración velocidad regate agilidad tiros largos y balance wow para mí para mí esos puntos fuertes son casi así los puntos fuertes perfectos para un extremo como Felipe Anderson y también sabe mandar muy buenos centros sabe mover muy bien el balón sobre todo en la realidad Felipe Anderson cuando fichó con el del Santos de Brasil con la Lazio la primera temporada quedó mucho mucho a deber Felipe Anderson muchos empezaron a creer que fue un fichaje que simplemente no valió la pena que se equivocaron pero Felipe Anderson poco a poco y sobre todo esta temporada ha explotado es uno de los mejores jugadores de la liga italiana ha ayudado muchísimo a que Lazio esté posicionado prácticamente para competir la Champions League el año que viene Felipe Anderson aparte también puede jugar como medio centro ofensivo como un enganche como un diez con el Santos yo tengo entendido y de lo que recuerdo que veía con él él jugaba más de diez pero poco a poco ha sido desplazado a los extremos aunque también con esa versatilidad puede jugar por la posición de diez es maravilloso Felipe Anderson tiene una hermosa pegada es simplemente increíble posiblemente se los digo puede ser mi extremo favorito puede jugar extremo izquierdo extremo derecho medio centro ofensivo es simplemente impresionante Felipe Anderson en la Lazio la está rompiendo deberían hacer un modo carrera con la Lazio con Valde Diego Keita y Felipe Anderson y otros jugadores como Danilo Cataldi Antonio Candreva obviamente a Miroslav Close también tienen a este a Minala que es muy bueno en el FIFA Joseph Minala el que tiene como 90 años pero en realidad tiene 19 años Felipe Anderson puesto número uno de fichajes top de extremo y leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó o los likes siempre son bien recibidos y los comentarios en los comentarios no olviden dejar sus recomendaciones recuerden que en mi lista no faltó nadie en mi lista de recomendaciones estos son mis 10 jugadores lo que si los invito es que comenten otros jugadores que recomienden que no sean famosos ya sabemos siempre les digo eso intentamos no compartir los más famosos porque ya todos los conocemos de que sirve compartirlos y no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer fotos y verduras así que ahí nos solemos y hasta